el objetivo de este vídeo en los próximos dos minutos es tratar de darle solución a un sketch de la compañera isaacum del moral cerezo aquí tengo una réplica de tu modelo voy a seleccionarlo para que observes que tengo las mismas restricciones que tú tienes en el tuyo y coloqué los mismos valores entonces mira lo que pasa si yo aquí cambio este valor y lo pongo en 6 esto lo que está sucediendo en tu modelo que se sube sólo este lateral pierde la curva de acá y la de acá se desplaza hacia adentro entonces una forma de la con la cual puedes de pronto dar resolución a tu modelo es acotando este radio si acotamos este radio con un valor x y yo le doy por ejemplo 5 a esto mira que ya pues por lo menos empiezo a darle solución que cuando esto suba de tamaño o de altura pues se desplace este valor de acá para que sean iguales pues yo podría darle el mismo valor acá a este estado de aquí igualarlas decirle que esta cota de acá debe tomar el valor de la cota disculpa el valor de esta cota de acá entonces de esa manera cuando yo cambio el valor de aquí cuando yo cambio el valor de esta a 6 o el valor que sea pues todo ese conjunto se desplaza sin deformarse y esa es una posible solución la otra es que estos elementos de acá los generes como la mitad de ese pilar y le hagas un mirror para que cuando cambie algún dato de acá automáticamente los de este lado se cambien espero pues con esto con esta información que te doy pueda solucionar la problemática que se está presentando